Atención a esta noticia que es muy importante. El señor Feijóo, después de reivindicarse como líder del Partido Popular en esa moción de investidura, donde dejó en ridículo a todos los socios de Sánchez, y a Sánchez el primero, y también al cavernícola de Atapuerca, pues lógicamente ahora va a hacer cambios. Y dice la noticia, Feijóo anuncia ajustes en el PP para afrontar la nueva etapa en la oposición. Y atención, en esos cambios está la cabeza de Cuca Gamarra, que parece que está en peligro. Pero ojo, que también puede estar la cabeza de este señor que solo dice tontería. Dígame usted el nombre, que está en el Partido Popular, señor Dalmán. No, bueno, es amigo y no queremos decirlo, ¿no? ¿Es amigo suyo Semper? No, bueno, conocido, de la época del norte. Pero bueno, señor Dalmán, se nos rinde usted a la primera vez de cambio. No, es conocido pero no amigo, es lo que quiero decir, es conocido pero no amigo. Ahora no es amigo, ahora no es amigo, nos hemos pillado con la guardia cambiada. Yo lo de verano azul lo dejé hace muchos años. Cambiaremos a Semper, no le cambiaremos, cambiaremos a los horarios, o no nos cambiará. La verdad que el señor Feijóo tiene mucho trabajo para asentar un partido popular fuerte y duro, para poder hacer oposición, oposición con mayúsculas, no calentar el sillón del Congreso de Diputados, como hacen algunos, que luego si encima dicen imbecilidades y hacen el ridículo como Semper, pues bueno, pues son cosas que hiere directamente a sus seguidores. Señor Paz, ¿qué opina usted? Bueno, el gran pecado de Feijóo fue dar por ganadas las elecciones, esa soberbia, llegó a decir que tenía ya ideados algunos ministerios, algunas personas, y que tiene que cambiar, pues tiene que cambiar, pero todo va a ser, y recurro a una frase manida, que cambie todo para que todo siga igual. Nos da igual que quite a Semper, que es verdad que cada vez que abre la boca sube el pan, para que traiga otro. Todo el Partido Popular, la historia del Partido Popular, sin retos de traernos a sus orígenes en los últimos diez años, es cambiar a uno para que venga alguien peor. Así que igual añoramos a Semper y todo. ¿Puedo traer arenas otra vez? ¿Puedo? Estaban pensando en esto. Mire, yo le voy a contar una anécdota. Hace, creo que fue en enero del año, este en curso, que acababan de echar a Casado a patadas, estaba yo en un restaurante, iba a cenar, y entonces allí me encontré a dos personajes, que eran González Pons y Bojan Semper. Y claro, me llamó la atención porque eran personajes que no estaban en ese momento, en la actualidad, ¿no? Estaban como, ¿no? Porque con la época de Pablo Casado, pues no estaban. Y los vi allí, en un restaurante, al lado de Génova, y cenando y tramando, o sea, ya perfilando lo que iba a ser el nuevo partido. Y es lo que ocurrió, porque luego al final ellos cogieron el protagonismo que les dio pre-congreso, ¿no? Pre-congreso, antes de que fuera elegido Feijóo, y luego Feijóo los ha ratificado. Con lo cual está claro que son tramas. Pero esta es la trama que le ha llevado al desastre. Esa es la realidad. Yo quería decir que a Bojan Semper, que por cierto, nos conocimos en una chonda en las fiestas de Bilbao o de San Sebastián, ya no recuerdo muy bien, a lo mejor te acuerdas tú, pero bueno, estaban enfrente de los radicales, eso sí, eso es como siempre. Pero quiero decir que no te hace más vasco hablar en vasco, ¿eh? Te lo digo en serio. Te hace más vasco defender España. Te hace más vasco, además, hablar en castellano. Y, por supuesto, evidentemente te hace más vasco sentir España. Como lo sentiste en las chondas, acuérdate. Señor Paz. Bueno, señor Semper, es que si tenemos que gastar el tiempo en estas cosas, yo creo que sí necesita, aunque sea una cuestión meramente cosmética, cambiar algunas piececitas del tablero. Por supuesto, Semper, Cuca Gamarra, yo creo que tiene un pie fuera. No tengo amigos, por supuesto, pero no tengo conocidos en el Partido Popular. Y no sé cómo está respirando por dentro el señor Fijo, pero que tiene que cambiar piezas, sí, entre otras cosas, porque a lo mejor, de no hacerlo, la pieza que cambian es la suya. ¿Usted cree que si con una posición muy débil el señor Fijo corre peligro? Bueno, ¿usted recuerda al señor Jesús Ángel cuando desde esta casa estaba el señor Bermejo y creo que también el señor Carlos Paz, ilustres, por otra parte, amigos, ilustres, esto sí lo puedo decir, ¿no? Decíamos que si casado no valía, había que cambiarlo. Pues Fijo, si no vales, hay que cambiarte. Gracias. Gracias.